pero te lo voy a arreglar pero por qué te estoy diciendo bien que transabanda bienvenidos a un nuevo video y que creen en este video el día de ayer fuimos a dejar una gorra y una una camisa que me compraron que ya tenía el pedido desde la semana pasada y que creen que en la central nueva de aquí de Guadalajara hay un lugar donde te dan chanza 2-3 minutos de estacionarte en lo que llegas a la paquetería pues resulta que como ya era noche andaba las carreras andaba liberando también el video en el teléfono y andaba pues haciendo ahí 2-3 cosas a la vez y se hizo un relajo entonces volví a regresar ayer y hay bollitas de cemento pero yo cuando llegué la vi y estaba tirada una estaba tirada y una estaba parada y bueno pues como lo pudieron ver en el titulo le choque el carro a la toxica la neta ayer ya la vi pues un poquito estresada por sus pendientes su trabajo también que tiene ella y pues ya no pues ya no ya no le dije nada la verdad no le quise decir nada porque dije se va a enojar conmigo se va a poner de malas o no sé cuál vaya a ser su reacción ¿verdad? normalmente pues ella es pues ella es más así como que más tranquila en ese sentido pues pero pues obviamente su carro y pues me lo presta pues en buena onda y y no y espérense ahorita les voy a platicar en lo que voy a mandadito este entonces bueno así vamos a continuar con el video banda ahorita les explico bien y pues agarren sus palomitas este refresco porque se va a poner bueno bueno este chismecito banda y bueno como les decía banda el día de ayer pues agarramos el carro y normal pues es para los mandados la verdad el carro este y resulta como les dije pues que se lo choco a la toxica lo choqué y si lo pues la verdad si se dañó si se madrió si se si se alcanzó a madriar o sea porque pues yo andaba en la pendeja y como les dije pues en la bollita normalmente pues yo me tendría que haber ido para atrás un poco y pues esquivar y pues resulta que no fue así banda me fui como pues como si me fueran el tobogán me fui de filo y que creen pues me subí a la bollita me subí y lo malo es que en la paquetería estaba hasta la madre de gente y que creen banda que se agarraron riendo o sea wey yo como o sea no puedo tener tanta mierda en la cabeza porque la verdad si me si me dio mucha pena banda me dio mucha pena que se burlaran de mi que se agarraron riendo y que no ve o sea así literal o sea nomás se pusieron a juzgarme sin saber pues realmente que yo pues venía rápido estresado que no me salían las cosas que tenía que estar liberando el video tenía que estar haciendo cosas a la vez mandando la guía o sea tenía estaba haciendo cuatro cosas a la vez entonces yo por arrancar pues arranqué hacia adelante y créanme que me porque o sea haz de cuenta que hubiera atropellado a una persona así y se quedaron debiendo así viéndome de clavo así de clavo machín o sea algo exagerado se hace cuenta como como si se estuvieran peleando dos chavas que trajeran minifalda así o sea digo pongo ese ejemplo porque llamó bastante la atención o sea no sé como si le estuviera pegando un niño o algún animal o sea es tan impresionante banda la cantidad de personas pues yo si pasa algo pues por inercia voltea uno pero pues ah pues le pegó al tubo a la bollita y ya no o sea no pero si o sea dices no mames no puede ser posible que te juzguen tan gacho o sea tan mal tan mal y aparte que se burlan y que se estén burlando de ti en tu cara o sea la neta lejos de enojarme me dio mucha pena y por aquí voy a poner un pedacito del clip apenas iba a grabar y este y la neta ya ya ni supe ahorita como voy a ver el pinche clip si parado acostado ya ni supe como grabé y si le tumbé un buen cacho de fascia de spoiler no se que chingados el caso que me traje una pieza ya la agarré en los curas y pues agarré así como como lo que vi que se había caído y me vine y hay que dar otros pedazos tirados o sea ya no ni siquiera ya no me dio como que la confianza de pues de como se llama de revisar a ver bien el golpe ni supe si madrid el ring si no 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 o sea ya ni siquiera me fijé entonces ahorita nos vamos a fijar banda el día de hoy pues he tenido pues un montón de compromisos venirse a Dios este y ahorita estoy grabando dos videos a la vez por eso me ven con las mismas con las mismas garres este entonces no se cual fue primero este video o el otro pero los dos creo que son buenos videos entonces bueno ya para no hacerselas tanto de emoción ahorita me bajo les muestro el pedazo segunda este les muestro el pedazo que se arrancó y los daños del Jetta y pues ahorita vamos a ver este si reacciona por ahí la tóxica a ver si quiere salir en el video o si se enojó si no se enojó a ver que fue lo que pasó banda yo normalmente pues no grabo pues de este tipo de videos pero creo que si es importante también grabar pues lo que me pasa porque que yo recuerde es la primera vez que choco banda y o sea que choco así pues yo bendito a Dios nunca he chocado y ni quisiera chocar pero bueno este traigo seguro pero pues no creo que no creo que este requiera marcarle el seguro ahorita voy a ver si ya los daños son muy fuertes la neta ayer ya ni quise ver banda ya ni quise hacerla de emoción en la noche que llegué ya ni le dije la tóxica ya nada y en el día pues he andado ocupado no he tenido chance de ni siquiera me acordaba entonces bueno ahorita me bajo les grabo a ver que fue lo que pasó cuáles son los daños cuánto me va a salir el chistecito y pues todo el rollo banda ya está sigan viendo si me ven con un ojo morado en el próximo clip ya saben por qué pues banda que creen quebré el lip es que saben que que estaba ese tirado y la neta no lo vi y por ir viendo lo del video me lo llevé mi modo y bueno banda pues ahora sí vamos a decirle a Dani ya pasaron dos días no sé por qué últimamente me ha estado atrasando muy muy mal en los videos pero bueno eh quiero hacerlo con calma no quiero estarme presionando como antes entonces bueno vamos a decir lo que pasó y pues ahorita a ver qué es lo que pasa Dani ven para que la banda vea te voy a enseñar algo de tu yeta ¿qué? yo tengo una sorpresita vamos a darle una sorpresita a mi tóxica de su yetita te compré te compré algo mi amor ¿ah sí? sí ¿qué? un volante GLI un volante GLI párate aquí enfrente de tu carrito yo te voy a explicar algo todavía ni te digo güey ya lo viste pues lo choqué me perdonas me perdonas me perdonas no no manches apenas los vamos arreglando es que pasas de lindo pero te lo voy a arreglar pues sí de que lo vas a arreglar lo vas a arreglar pero deja de grabar deja de grabar pero ¿por qué güey? te estoy manda pues la neta sí se amargó pensé que pensé en un punto que estaba cotorreando pero sí se amargó y la neta pues sí me siento mal la neta me siento hasta de mal humor porque pues es un carro que ella me confió me lo prestó y pues es es un accidente y la neta pasó todo así como que muy muy sin querer o sea pues es un accidente como la palabra lo dice ahorita lo que voy a hacer es agarrar el carro llevárselo a mi hermano ir a comprar el lip de abajo y que lo cuadre y que pues ya que lo pinte ya me quito de pedos voy y se lo dejo a mi hermano y ya le entrego su carro ya no se lo voy a volver a agarrar porque pues pasó de todo ¿no? pues se burló la gente de mí yo es un gasto que no tenía previsto se amargó ella y pues la neta mejor agarro mi carro ya se le pasa algo a mi carro pues ya pues que se lo pase y pues ya ni modo y ahí viene ahí viene otra vez ey ¿te la creíste? ay yo pensé que ibas a venir a castrarme no ¿si te amargaste wey? no ya sabía ¿cómo que ya sabías? Dylan me dijo ¿y cómo vergas supo Dylan? Dylan me dijo que si había visto el dieta pinche día y le dije ¿de dónde? y ya venimos a verlo y ya no pero es que el potazo está hasta abajo ya lo fijé ¿hasta? a ver yo nada más vi ahí y dije no wey la neta o sea haz de cuenta que arranqué para adelante o sea arranqué derecho wey y me subí a la mamada esa wey ¿si? y se descuadró la fascia se quebró el faro de abajo no si es un desnarde wey a ver aguas 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 le tomé seriedad al asunto no pues te estoy explicando y te vas wey me dejaste grabar no pues es que Dylan me dijo mamá wey ya apenas ya le estaba diciendo a la banda que te vas embargado y que ya iba a llevar tu carro a arreglar y ya no te lo voy a agarrar ah no ya no lo vas a arreglar lo vas a arreglar y ya no lo vas a arreglar pero no mira ¿hace cuenta? bueno no se ve mucho da pero ve hasta abajo ve la cámara ah pues ahí vas a ver para que no pasa es que te digo que fue un vergasazo wey yo creí que nada más era esto no se quebró todo acá hasta el foco se quebró mira pues te va a salir cara la reparación no y deja de eso mira está arriba esto de esto y aquí está descuadrado ve el otro lado pero se descuadró por el chingazo por el chingazo fue un putazo wey fue un buen putazo la neta yo pues no la neta no pensé que fuera tan el daño tan así pues pero pero me veía medio sospechoso no wey es que la neta y te dije traete el gueta para lavarla y lo hice adredo porque ya lo habíamos visto yo ya habíamos visto que lo habíamos pero yo creí que nada más era esto no no pues se hace cuenta que como pues he andado medio presionado le dije sube el gueta para lavarla no allá allá está bien me van a ganar el lugar me van a ganar el lugar pues sí pues es algo que se salió de las manos pues o sea no es algo que fui a llevar como les dije fui a llevar la paquetería y me tuve que regresar dos veces dos días diferentes y pues ya por andar las carreras me acababan de mandar los amigos baguen accesorios baguen accesorios no pues hay que hay que comprar otro este ya ni modo pues así pasa cuando sucede banda la neta no wey la neta ya me había amargado wey de qué yo de que dije ah wey ahorita gano el gueta lo llevo para allá pero no pensé que si tuviera tanto daño pues daño colateral vamos a ver pues a ver hasta está muy aparatoso el golpe pues pero esperemos que no sea tan tan así pues verdad pero bueno de que me voy a gastar unos dos tres varos si me voy a gastar unos dos tres varos nos salió bien cara la pinche paquetería pero es que no es la paquetería tú wey que no te pones atento así está el rollo entonces bueno pues más que nada pues casi era eso banda grabar sí sí como que porque dije pues no sé cómo vayas a reaccionar yo pensé que pues debas agotar pero ahora ahorita que dices pues allá ya dije wey pues qué pedo o sea si le estoy diciendo que lo voy a arreglar ya ya deja de grabar y acá dije ah cabrón en qué momento llegamos a este punto ya que como vi que estaba grabando dije ah déjale le meto drama y luego no eres dramática entonces bueno pues ya vieron ya nos van a prestar el carro lo vamos a ver no lo van a prestar y dame las llaves aquí no te creas a ver no no ahí están tus llaves ya entonces para cuando lo pintemos para cuando lo pintemos les vas a decir si vas a cambiar de color o no no es que todavía todavía no sé hubo muchos comentarios que negro y negro y yo me vas a un lecho a los comentarios que te dejan pero vamos a ver vamos a ver qué es la mejor opción Amanda a mí me gustaría el cambio de color la verdad pero bueno también pero también sí es cierto o sea todo negro se vería muy muy perro y igual también pues a lo mejor cambiarle el color de los rines o sea ya se le pueden hacer varias cosillas ¿verdad? entonces ¿cómo ves? pues ya el avance que lleva pero sí te creíste que estaba enojada sí güey es que yo sé que pues tú eres cuidadosa con tus cosas no de hecho sí el día que lo vi sí dije este güey ya lo chocó no dije este pete ya lo chocó chumorra es un pasada de lanza entonces pues ya como a lo mejor no vieron pues el avance pero ya tiene pues todos los puntitos llenos de pasta ya empezaron a lijar ahorita ya como les digo ya tiene días que no le ha agarrado por lo mismo porque pues estaba el detallito ese ahorita mi hermano nomás le echó la pasta y ya se la dejó así ya la verdad yo al día siguiente se lo iba a llevar ya ni se lo llevé por lo mismo bueno pues vamos a despedir hasta aquí el video tóxica me la pegaste bien si quieren que yo no se lo preste o se lo sigo conmigo y dejen un comentario si ustedes creyeron que ah no se la crean ¿a poco sí se la creí? güey yo sí dije ah cabrón o sea y es que bueno más que nada porque estos días se han dado así como que fui como muy entendido como como así pues o sea como muy sensible se puede decir porque más que nada pues ando un poquito con el estrés pero bueno eso es normal pues el estrés es normal en mí pues hay muchas cosas todavía por hacer en los proyectos y hay muchas cosas que organizar en mis días en mi vida pero bueno estamos aquí echándole ganas y pues como dicen nos dejen un comentario a ver sí a ver quién se la creyó me la picó la tóxica si se la creyeron no pero no creo si sirvo como actriz comenten y si sirvo como actriz dígame porque me voy a lanzar a coli si vas a entrar a las bromas ¿vas a aguantar? no no ya me voy ah bueno porque a ella no no le gusta que le hagan bromas pero yo no te hice una broma pesada solamente mi ah no ni yo tampoco nomás cuando amanezcas con un pedazo cortado no no entonces ya está banda pues dejen ya te extrañaban por allá habían estado diciendo que la tóxica que la tóxica no me quieres sacar esos videos ya eh payasa tú ya no quieres salir entonces nada más que cuando se peina dice entonces dejen su comentario tampoco una mosca en mi ojo dejen su comentario si les gustó o no les gustó la pequeña broma por ahí que me hice la tóxica al final no me lo esperaba y pues que no wey es que te digo como yo traía ya el de que se habían burlado de mi o sea traigo como ese como ese coraje wey así se burlaban le burlaron wey o sea dos muchachos empezaron a reír y luego dos muchachos empezaron a reír pero y la neta me iba a bajar se las iba a hacer de emoción wey pero dije ah pues que les hago caso no o sea o sea de esos veces que estás estaba de malas porque no encontraba la paquetería porque no era hora porque ya era tarde porque ya eran muchas cosas entonces cuando te agarran en tus cinco minutos estresado cuando uno anda así las cosas no salen bien no pero te digo cuando anda uno estresado por lo mismo porque ya faltaban cinco minutos para que cerraba la paquetería cuando tenía que liberar el video o sea eran varias cosas que estaban ahí pues pero bueno gracias a Dios ya que andamos todo chido ya se entregó las paqueterías y todo bien vamos a dejar hasta aquí el video banda pinche tóxica la neta si me lo aplicó la neta ya te iba a dar las llaves y sabes que arreglo tu carro y me dices cuánto es y a la hora vas a llevar arreglar todo y me dices tanto de mi madre ahorita no estoy en esa situación ahorita y me ibas a dar dinero anticipadamente ah pues campanita entonces bueno ahora si vamos a despedir el video y nos juntaste el pedazo para pegarlo mientras si ahí lo traigo en el carro mira ya que te lo enseño ese es el pedazo que se quebró ve o sea ve el chingadasazo que fue ese ya no se puede arreglar un chicle sacate un chicle ve no mames un pedazotote ve deja de una vez pues para tomarte la miniatura ve déjate aprovecho que han nos ayudado metiche ahora si vamos a cerrar el video ya lo hemos despedido cien mil veces hay que tomar la miniatura para ver si hoy mismo viernes a ver si hoy mismo va a salir a lo mejor un poquito más tarde pero para que se quede todo el fin de semana el video ya saben que hacer suscríbanse y comenten y compartan banda para llegar a más personas amantes a los autos y a las modificaciones nos vemos hasta la próxima bye 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 Gracias.